A partir de ahora, gracias a la tecnología, los visitantes del Museo de Arte Precolomino e Indígena conocerán más sobre cada una de las piezas exhibidas. Se denomina Palio Indio, al periodo de tiempo en el que llegaron los primeros seres humanos al territorio americano. Creo que un museo, por más que tenga piezas, en este caso prehistóricas o incluso históricas, debe hablar un lenguaje contemporáneo para llegar al conjunto de la población. Hoy el lenguaje que entendemos es el lenguaje de la imagen, el lenguaje de las pantallas. El Sodre grabó y editó las locuciones. Las audioguías cuentan la historia, significado y contexto de cada pieza. Saber las piezas, cómo fueron construidas, para qué fueron construidas, por quiénes fueron construidas, para qué eran utilizadas. Todo el contexto que hace a lo inmaterial o a lo que se ha perdido, ya no tenemos, en torno a una pieza material que sí está exhibida en una vitrina. El museo dispone de 10 tablets donadas por Antel y además cada visitante que tenga un smartphone podrá descargar allí una aplicación y utilizar este nuevo sistema. Estos dispositivos permiten con mucha facilidad ir incorporando nuevos idiomas, digo, sin un mayor costo. Y concretamente ahora estamos arrancando con inglés y castellano, ya la semana próxima vamos a incorporar el portugués. Así los visitantes, tanto uruguayos como extranjeros, acceden a mucha más información que la que podría estar escrita en una pared. Por ejemplo, cuando uno se acerca a las piezas del carnaval, no solamente escucha un audio vinculado, un texto, digamos, grabado, vinculado con el carnaval, sino que también escucha, por ejemplo, la música del carnaval. Entonces a uno ya lo pone en un ambiente que le permite acercarse de una manera mucho más adecuada y con una mayor empatía, digamos, a los objetos que está viendo en el museo.